¡Suscríbete al canal! Son una fotografía de los ojos de David Bowie recortado. Entonces le da esa cosa como de casi maniquí. Mira, ¿la reconoces esta chiquilla? No sé quién es. ¿No sabes quién es? Tiene que decir aquí. Lil Kim. Lil Kim. Y mira, entonces con Louis Vuitton por todos lados. Ah, es como una maleta. La cartera es mucho. Claro, como una maleta de cuero, podría decir. Un bolso de cuero, un gran bolso de cuero. ¿Este quién es? Eminem. Eminem. ¿Te fijas? ¿Qué te parece? Ah, es desafiante. Por lo menos. Y aquí, oye, y aquí volvemos a esta cosa de estas escenas. Ya, que hay una composición de estas escenas surrealistas. ¿Te fijas? Ah, la mañana después se llama esta fotografía. ¿Te fijas? Entonces, evidentemente una escena de algún lugar bombardeado. Esta anticipa fotografías que vamos a ver más adelante, en este sentido de la catástrofe. Ah, tiene un tema con la catástrofe. Chuta. ¿Qué se nos viene? Britney Spears. ¿Qué tal? Con el carrito típico de Hot Dog, ¿cierto? En Nueva York. No, está todo muy bien pensado. Mira el camionero ahí asomado. Asomado. No, por eso te digo, entonces, de nuevo, si tú te fijas, pareciera que a través de la fotografía de él podía entender un tiempo, igual como lo hace a través de la pintura de Michelangelo, por ejemplo. Te fijas, o sea, cuando uno ve la obra de Michelangelo, cuando uno ve la obra de, no sé si tú decís, de Frangelico o de... Uno entiende un momento de la historia. Sí. Por eso es que esto, lo interesante es que yo creo, y eso es lo que más me gusta, o sea, que reasume la labor que tenía la pintura hace 500 años, eso es lo que me gusta. ¿Te fijas? O sea, hace 500 años la pintura era el medio a través del cual tú representabas esa realidad y la hacía y trascender a la vida de la persona que estaba en rechazamiento. A ver, ¿y cómo se echa a pelear este tipo de fotografía? ¿Cómo se echa a pelear? Ah, yo entendí, chapelear, de la chapelear. El verbo de chapelear. Oye, qué bueno, oye, poníamos la chapelear un poco. Tiene que tener un verbo. ¿Cómo enfrenta este tipo de fotografía donde me imagino que hay toda una planificación, tírate el agua en este momento, tú mira para allá? Igual como si fuera una pintura, frente a la fotografía de crónica, periodística, donde se capta un segundo maravilloso sin planificarlo y también se refleja, por ejemplo, una fotografía de guerra, una fotografía de una... Él ya sale, aun cuando tiene mucho interés en el tema documental, porque también, además de ser fotógrafo... Claro, es videísta y documentalista, digamos, ¿cierto? Por lo tanto, tiene interés, pero a él le interesa, de alguna manera, ese proceso que es... ¿La creación? Sí, además, pero aquí, efectivamente, en la fotografía la encargada. Otra figura religiosa. Claro, pero... Pues esta es una réplica de un montón de cuadros religiosos. De las pietas. Claro. Es que es la tradicional pietas, ¿cierto? Donde está Jesús, ¿cierto? Sobre la, podríamos decir, la falda de la Virgen, ¿ah? Y obviamente, Michelangelo hizo una recachada de pietas, en fin. Ahora, y él hizo también muchas pietas. Por eso que te decía al principio, Francisco, él hace citas y metáforas. Ahora, ¿tú sabes quiénes son ellos? Courtney Love con Kurt Cobain. Courtney es la señora de Kurt Cobain. Y él es Kurt Cobain. Y Kurt Cobain. Ahora, también hay uno de estos muy famosos, que no sé si está expuesto aquí, que es la de Michael Jackson. Ah, ¿también está? Ya. Él también hizo una pietada con Michael Jackson. Ya. El estilo de lo extraordinario, pues, ves tú, es como él toma, ¿no? Este concepto de lo extraordinario. Este concepto de lo extraordinario, que es una cosa corriente, una cosa del mundo cotidiano, que no tiene mayor significado, de pronto es elevada a una condición distinta. Una elevación que se llama el sublime, ¿no? ¿El qué? El sublime. Ah, el sublime, perfecto. Y en este caso, digamos, cuando hay esta alusión religiosa, la palabra funciona bien. Pero mira, tenemos una última cena. Pero no, pero espérate un poco. Está dedicada justamente a Cristo. Mírate, por favor, si aquí ya, aquí ya, porque aquí ya se exacerba. Ah, y entonces ya aparece Jesucristo en Nueva York con los policías. Con María Magdalena. Claro, con María Magdalena y que andaba trabajando en la calle. Claro. ¿Te fijas? Y cuál es el, evidentemente ayuda a entender el mensaje, pero el ubicar o tener a un Jesús vestido a la usanza tradicional de Jesús en el mundo moderno, porque podría haber hecho una... Ese es el paso extraordinario, sí, absolutamente. O sea, de qué manera el mundo moderno puede ocurrir algo tan extraordinario, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es donde, de nuevo, de estos adjetivos que nosotros le hemos puesto. Aquí es donde aparece el surrealismo, por ejemplo, donde ya estamos hablando de una realidad que no está referida estrictamente, ¿cierto?, a lo real. El espacio de la imaginación. Claro. La imaginación es construir imágenes a partir de las imágenes que tenemos, ¿no? Ah, y esta es una serie porque es el mismo modelo el que hace de Jesús. Y mira, por favor, claro, el tema de lavarle los pies. Es cocoa, butter, body, oil. Aceite de cocoa. Bien, te fijas, dos huevos y aceite ahí, ¿eh? Y el espacio que no es muy clínico. Mira, la cocina toda chorreada. Todo cochino, te fijas. El mundo de los drogos, ¿no? Y están las noticias ahí. ¿Qué es lo que es? Bagdad, el bombardeo a Bagdad. El bombardeo a Bagdad. ¡Qué fuerte!